Compañero, muchísimas gracias. Me acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Denis Castro Badía. Sobre esto que ya se presentó anoche en el Congreso Nacional, el presidente Oliva presentó esta iniciativa para una ley que servirá para la elección de los funcionarios electorales. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de esta ley y qué expectativas puede tener el pueblo hondureño? Mire, cuando usted miró los problemas que existían en el Congreso y para poderlos resolver y que pudiera haber un entendimiento, en enero se presentaron las dos iniciativas, una para conformar lo que es el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. De estas dos figuras no existe la parte jurídica que crea la organización y al mismo tiempo las atribuciones que tendrá y las características que deben tener las personas que deseen participar en este evento para ocupar las plazas. Lo que se hizo fue hacer una parte sucinta, volver a repetir más de lo mismo, porque lo que usted encuentra en las disposiciones legales que ayer se presentaron es lo mismo. Nada más que ahora se buscaba un punto para decir, bueno, alguien logró algo, pero es que no es nada más que lo que ya estaba escrito, que es que lo que se decía que primero es la ley y después el nombramiento de las personas. Eso desde un principio se sostuvo y lo hemos sostenido todos los que por lo menos un poquito podemos conocer del área de derecho. Y creo yo que, bueno, es una buena oportunidad que cualquier ciudadano que estime conveniente presente su currículum. Importante es que no tenga ningún cuestionamiento en la parte de su conducta personal, social. Esto quiere decir reñido con la ley. Y adelante, para poder estructurar estas dos organizaciones. Y luego, en la medida de lo posible, discutir otros aspectos que interesan a las personalidades jurídicas. Esto quiere decir a los entes jurídicos, políticos, porque hay algunos aspectos que se tienen que seguir discutiendo, como ser la constitución de las mesas electorales, etcétera, etcétera. Doctor, es que aquí hay mucha expectativa y mucha especulación, porque dice, bueno, son órganos políticos que deben estar integrados por políticos. Y aparentemente ya hay arreglos para que el Partido Libre, Liberales y Nacionalistas estén en esas posiciones. Sin embargo, por lo que me comenta usted, van a haber audiencias públicas, va a ser amplio debate. Nosotros, mire, nosotros, su servidor y el partido que represento yo en el Congreso, estamos de que las cosas tienen que hacerse transparentes, públicas, con participación ciudadana. Y ¿por qué no podemos estar? Yo pregunto, ¿yo por qué no puedo estar? Para poder tratar a los distinguidos ciudadanos que se van a acercar con su hoja de vida y poderles preguntar algunos aspectos que nos puedan interesar. Tal vez podemos poner una canasta de preguntas y escucharlos a ellos, cuál es su posición. Verbi Gracia, por ejemplo, en la participación de ciudadanos en las mesas electorales, entrenados tal vez por, como ocurre en otros países, que hay organizaciones de esta naturaleza que se hacen, se forman para tal. Los Boy Scout, por ejemplo, Costa Rica tiene Boy Scout presentes en las mesas electorales. Son los que custodian las mesas como tales. Hubo otro tipo de participación. Más adelante, escuchar la posición que ellos pudieran tener en otros tópicos, como ser la participación de un sector hondureño muy grande que no vota. Y nosotros creemos que las consecuencias de la administración pública nos beneficia o nos perjudica a todos. Y creemos que deben de participar la mayor cantidad de hondureños. ¿Cuándo iniciaría este proceso, doctor? Bueno, estamos propuestos a que esto, por el tiempo que se ha perdido y en otras estructuras del Congreso, para mí tiene que iniciarse el día de hoy, tipo 10 y media, 11 de la mañana. Es decir, durante toda esta semana podremos esperar este proceso. Es que tiene que haber una comisión que emita dictamen sobre la misma ley y, dos, el procedimiento por el cual se seleccionarán las personas. Tiene que haber un dictamen sobre eso, ¿verdad? Sobre esa misma ley. Nosotros propusimos la ley de justicia electoral. Lo que yo veo en el contenido es lo mismo, lo mismo, nada más que puesto a diferente tiempo. Entonces, pero creemos que debe de hacerse el expedito, más las otras actividades legislativas que tienen que hacerse. El doctor Danis Castro Boadía, vicepresidente del Congreso Nacional en relación a estas leyes que se han propuesto ya en el Congreso Nacional para la selección de funcionarios electorales. Voy con ustedes, compañeros, al estudio.